Hace 25 años, una de las actividades de aguas bravas que empezaba a introduirse en nuestros ríos se llamaba trineo de agua o hydrospeed, que es la palabra que ha quedado. Actualmente, las aletas son más cortas, mientras que entonces se utilizaban las de bucear bastante más largas. En aquella época, todavía no existían las cámaras GoPro impermeables, si bien había otras, pero con las que tenías que tener cuidado por el agua. Es con estas cámaras que filmaremos las sensaciones del hydrospeed dentro del río hace un cuarto de siglo. El neopreno ya disponía de refuerzos en las piernas por precaución de chocar con las rocas. Tres reglas de oro en hydrospeed. Primera, nunca soltamos el hydrospeed. Nunca, nunca, nunca. Pensad una cosa. El hydrospeed es el transporte que utilizamos nosotros dentro del río. Es muy lento, pero nos sirve de flotador. En el momento que lo soltamos estamos vendidos. Nos va a llevar la corriente allá donde vaya ella, ¿de acuerdo? Ahora bien, el hecho de aletear hace que el ejercicio genere calor, de modo que el problema no es el frío, sino los rápidos y los nervios que descontrolan a más de uno. De todas formas, la satisfacción era, y sigue siendo, mucho mayor que en el rafting. Es diferente, no tiene comparación. No se puede comparar. Es una barca y vas mucho más seguro. Aquí vas suelto, lo que tienes es un trozo de plástico, y las piernas y el cuerpo van girando. ¿Tienes frutas más, menos? Más, mucho más. Se quema mucha más alta en la línea con esto que en el rafting. Si, no lo ves. Si, no lo ves. Si, no sé. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Lo ves. Esta es una tip,idd채.